Música Música Por el mundo de las máquinas Hay un nuevo amanecer Pepe Contreras nos dirá Podemos aprender Dialogando con la chispa de la innovación Con Siri, Alexa y otros en la conversación Desde los campos de datos Hasta el cielo y el mar Las inteligencias brillan Nos ayudan a soñar Hablando con ella aprendemos juntos Hablando con ella avanzamos juntos Hablando con ella el futuro juntos Con cada palabra Portamos un mundo Música Música Música